No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, estamos en la novena edición de Barra México que es el bar show más importante de México y de Latinoamérica. Quédate en este video porque te voy a dar un recorrido por este que es la fiesta del cóctel más grande en México. Estamos aquí en Campo Marte, vean nada más qué bonita el hasta bandera detrás mía, aquí en pleno corazón de Paseo de la Reforma. Y vamos a ver todos los detalles, quién vino, quién no vino, qué nos dieron de tomar, con quién nos vamos a echar un shot. Yo, miren, estoy entrando de esta manera, no sé cómo voy a salir, pero pues bueno, para eso es la vida, la vida es un riesgo, acompáñenme y quédense en este video que se va a poner feliz. Oigan, pues bueno, llegando, miren nada más, me encuentro un stand que está muy padre porque es mis amigos que son socios además de Handshake, el bar número 3 del mundo y están teniendo pues ya su propia como importadora de licores y todo eso. Vamos a probar a ver qué nos están dando porque además está la gente de Handshake, ya les digo, bar número 3 del mundo, bar número 1 de Norteamérica y están aquí en Barra México. Yo digo que mínimo les tienen que quedar bien los cocteles, ¿no? ¿Qué hay hoy acá? Un negroni y un spritz. Ah, pues son de spritz, ¿no? Ok, para el calor, ¿no? Oigan, ¿qué es esto de Charco? Es la importadora que traemos y Batista, Príncipe de los Apóstoles, Trabla y un montón de licores de Coaglia. Son los mismos locos de Handshake, ¿no? Las mismas, más yo. Ah, ok, pues felicidades, muy bien. Qué bueno. ¿Esto cómo lo definimos? Bueno, es un bitter italiano. La receta la creó Marcos y Batista, un poco en honor a su abuelo, Domenico y Batista. Para que más o menos ubiquen, es como un campari, ¿no? Que es como al final quien agarró el tema genérico, pero pues se ha hecho obviamente con una receta muy diferente y muy distinta. Oye, y este Príncipe de los Apóstoles, este es argentino, ¿no? Es una ginebra argentina hecha en Mendoza. La hora, datos de valor. Claro, sí, sí. Para andar súper conocido. Claro. Oh, nada más. Acá está. ¿Qué lleva este candy? Tenemos Batista, cocinamos con coco. Ajá. Un poco de agua con otro de más. Se ve delicioso. Y para esta calor está, ¿no? Buenísimo. Ah, mira, nada más qué belleza. Si no vinieron a Barra México y están viendo este video, se la perdieron, se la perdieron mal. Pues les deseamos lo mejor, amigos. Ya saben, si no, si ustedes tienen su bar, si ustedes tienen su restaurante y quieren llevar productos de calidad, pues busquen a Charco, ya se la saben. Y si quieren probar buenos cócteles, pues vayan ahí con candy y su equipo en Handshake, ¿no? ¿O qué, no? Que ahora ya son ostentosamente y orgullosamente el bar número uno de Norteamérica. Como lo escucharon, número uno de Norteamérica y tres del mundo. Pues vamos a ver, gracias, gracias por mi traguito. Vamos a ver qué más nos encontramos acá en Barra México, que hígado me va a faltar. Y algo que está bien padre de Barra México es que viene gente de todas partes del mundo, ¿no? Y no es la excepción, mis amigos, mis hermanos de Costa Rica, ¿no? ¿Cómo estás, papá? Muchas gracias, Silvia. Hombre, pues feliz. ¿Ves de Pocket, no? ¿O qué? Sí. Somos de los primeros bares allá de Costa Rica. Empezamos con toda la movida de coctelería hace 13 años. ¿Cómo ves la escena ahorita de coctelería acá en México? Me parece increíble y nosotros nos inspiramos mucho en ustedes aquí en México. ¿Qué dirías, Javi, que hay de similitud entre México y Costa Rica? ¿Y cuáles dirías también que son las grandes diferencias hablando de coctelería? Bueno, aquí la ventaja de ustedes es del tamaño, ¿verdad? El país y la cantidad de gente. Claro. Pero la parte de hospitalidad la siento muy, muy similar en latino, ¿verdad? Claro. Hospitalidad latina. ¿Cuál es el coctel más famoso de Pocket? El señor Rosadito. ¿Qué lleva? Ese es inspirado en el de Dimantur, en el Mr. Pink. Ajá, ok, ok. Qué padre eso, ¿no? O sea, que más allá que un tema de que alguien puede decir, ay, se lo copiaron. No, hombre, pues es un tema de inspiración. Y al final es esto. Y que vayan ahí pasando las cosas. Lo lindo, compartir el conocimiento. Javi, un gusto verte. Sí, bro. A ti la gracias. Ahí está. Y nos vemos próximamente en Costa Rica, ¿eh? Allá los va a ver. Ahí nos estamos. Gracias. Eso. Pura vida. Oiga, bueno, pues así estamos viviendo aquí en el Barra México, novena edición. Hay un lugar que me llama mucho la atención. Estuve en Atenas a finales del año pasado. Fui al Atenas Bar Show y ahí conocí este producto que se llama Esquinos, que es un licor de mastija, que no voy a poner técnico, pero básicamente la mastija es una resina que crece en los árboles y a partir de eso hacen este licor. Vamos a probar acá un Esquino Salty Skin o algo con Bermut Otos, que está muy rico y muy fresco para este calorcito que me estoy asando. Oigan, y ahora sí como si estuviéramos en el mismísimo Santorín y como si estuviéramos en Vico, en la zona de las Islas Griegas. Estoy aquí con mi amigo, mi hermano, Enrico Pali, ¿no? Embajador de Esquinos. Estamos aquí en Barra México. Muchas gracias a todos los visitantes que ven para probar los productos griegos. Esto es una oportunidad grande para nosotros, porque en la hospitalidad griega es muy importante todo el mundo. Tú eres muy guapo, ¿eh? Sí, sí, es muy canso. ¿No? ¿Así son todos los griegos, amigo? Sí. ¿Sí? La verdad que los griegos tienen una, ¿cómo se llama? Una cara buena, como los Phantans. Pero cuéntanos, ¿qué están sirviendo aquí? Aquí tenemos el Otos, que es una vermouth griego. El Skinos, que es más importante para todos los griegos, porque es una licor. La salvia, la salvia de árbol. Las lágrimas de Dios. Las lágrimas de Dios. Y por eso es que este está, vean nada más qué belleza. Es como si estuviéramos en Grecia. Así que, salud. Llamas. Se dice llamas en griego. En griego. Llamas. 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 ¿Sabes qué belleza este Salty Skin? Se llama Salty Skin, que es básicamente como piel salada, porque me decía Enrico que este representa un poco a este pueblo pescador y a cómo te sabe la piel. Un beso, un beso también. Un beso, un beso. Un beso. Estoy muy feliz. Estoy extranjero y vivo en México dos años y medio. Y para mí es muy importante que tenemos amigos, personajes como Israel Ara. y es su sueño todo. La industria tiene amigos como él. Gracias, señor. Y como los mexicanos es muy parecido, es como los griegos. Ya, ya, besame. Sí. Me comenté. Después, después, después. Y creo que es algo muy bonito de esta industria, hacer amigos, amigos de verdad. Y yo creo que las grandes historias, como siempre, empiezan alrededor de un coctel. No venía por una margarita, pero vi acá los movimientos de mi querido Christian Jiménez. Me antojó una margarita. Ven nada más ahí el dominio. ¡Aja! ¿Qué te cuento que haces, Flair, mi hermano? 2007. Órale, pues ya un rato, ¿no? Salud, ven nada más acá. Qué belleza. Vamos a probarla, a ver qué tal. Qué hulada. Yo creo que algo tiene que ver, Christian, esa forma de prepararme a todo lo que le estás metiendo. Siempre dando show. Oye, ¿y trabajas con Orendain siempre o qué? Sí, claro. ¿Sí? Desde hace cuatro años. Oigan, pues bueno. Pues así, con estos shakers y con este talento de mi querido Christian, nos despedimos y vamos a seguir visitando aquí para México, a ver qué más nos encontramos. Yo ya estoy a una margarita del colapso, pero siempre se puede un poco más. Gracias, hermano. Por nada, disfrútalo. Gracias. Oigan, y con esa Jim, la verdad es que está entrando desde hace un rato en la industria y está entrando fuerte. La verdad es que siempre hace cosas espectaculares. Detrás mío tienen un lounge en donde traen DJ, donde traen de repente parteners del Caribe. Así que, bueno, pues acompañen. Vamos a ver qué nos encontramos aquí en este loungecito en Condesa Jim. Oigan, bueno, pues nos vamos a echar acá un jean tonic clasiquito para este calor. La verdad es que ahorita se ha pillado de nosotros un poquito el clima y se anuló, pero bueno, vamos a echarnos este Condesa Jim. Este saborcito clásico está hecho en México. La verdad es que me encanta. Y sobre todo, pues tiene una comunidad muy buena onda de muchas mujeres bartender. Oigan, ya tenemos nuestro jean tonic acá en mano, fresquecito, rico, para este calorcito aquí en Campo Marte. ¿O no vuelven a hacer en cada trago de jean tonic? Hay muchísimos, hay muchísimos stands que ver. Por eso son dos días y yo creo que ni con dos días me alcanza para recorrer y probar todo lo que hay acá en Barra, en Barra México. Estamos aquí en el stand de Bacardí, que la verdad es que siempre tiene mucha onda, siempre tiene como este sabor tropical, este sabor, ¿no? Bueno, caribeño. Este ron es un ron premium que trajimos para el día de hoy. Oye, exquisito, Facundo es 23 años. ¿Dónde más? Tiene 40 grados de alcohol, pero no se siente. Cheers, cheers, cheers. Acompáñame, Ana. Deja de estar fichando. A mí no me estás fichando. ¿No te estás fichando? ¿Cuánto cuesta este? Ahorita está alrededor de 2,670. Está muy accesible porque... ¿Qué? 23 años de... Sí, es receta exclusiva de Don Facundo Bacardí. Esta sí es totalmente, es de Puerto Rico. Gracias, Julio, te encontrarte, Silvia. Sí, te quiero mucho. Yo también, yo también. Y nada, amigos. A todos nuestros roneros. Eso, y esto es la parte de bonito de estar acá en Barra México. Saludos, amigos. Saludos. Y algo que hace la diferencia entre Barra México y cualquier otra expo de cocteles o de bebidas es el tema de las conferencias, es el tema de los seminarios. Atrás de mí está Kate Gerwin, que la verdad que es una fregona en el tema de la coctelería, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Ha habido seminarios desde la una de la tarde, un seminario tras otro, tras otro, para pues obviamente que la gente venga y aprenda. Y eso es parte de lo increíble que hay en Barra México. Saludos, disfrutad. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice Kate Gerwin aquí en el seminario. Estilado favorito. Ginebra. Coctel favorito. Negrón. Marca, ¿una de tus favoritas? Pues yo diría, sin temor a equivocarme, Bomba y Zafir. Y alguien de la industria que tú admires. Admiro mucho a Paula García de Barra México, sin duda. No ha sido fácil, es retador. Yo soy un amigo personal de ella. Diría Ninel Conde, he ido a los cumplidos de sus hijos. Oigan, al final el tema de Barra México es que ha crecido en estos nueve años. Y se debe mucho también en estas marcas emergentes. Estas marcas que no son las clásicas multinacionales que tienen estos presupuestos grandes, sino estas marcas pequeñas, artesanales. De hecho, esta carpa en la que estamos aquí es como de puros expositores pequeños. Y digo pequeños entre comillas porque realmente son que tienen mucho esfuerzo detrás. Pero Barra México ha sido este lugar de encuentro para que pues estas marcas, estos licores, estas esencias, estas pequeñas cerveceras lleguen a nuevos bares. Oigan, y dentro de todas las cosas que hay por acá, venga, les voy a enseñar un lugar que está ofreciendo algo que me parece bien interesante. Que es nada más y nada menos que un té esfumoso. Pues mira, te platico un poco. Sparkling Tea viene directamente desde Dinamarca. Nosotros somos los distribuidores aquí en México. Este es el Rot. Este es un producto que ellos raman, el RotSafe. Que está principalmente integrado por té blanco, té negro. Tiene un poquito de jengibre. Inclusive tiene Jamaica. Pero nada de alcohol. Este tiene 5% de alcohol. Pero tenemos 3 etiquetas con alcohol y 3 etiquetas sin alcohol. Y no es lo mismo que una cerveza porque no te vas a tomar la botella tú. Claro, claro. Entonces es un poquito menos. Mira, tenemos un punto de venta. Se llama Vitus Studio que está en la colonia San Rafael. Ahí está. O si tú quieres llevarle a tus clientes. O si tú quieres comprar una cajita de una de estas botellas de repente. Entonces este, con menos alcohol o 0% de alcohol. Aquí está, ¿no? ¿Cuánto cuesta una botella a precio público? Mira, las de sin alcohol las tenemos en $600 pesos al público. Y con alcohol $650. Oiga, pues nada. Ya les dije. Para nada pequeños estos productores. Cosas grandes. Cosas realmente interesantes. Y bueno, vamos a ver. Por acá vamos a seguir probando. Y vamos a seguir saludando a gente por acá. Y no todo solamente destilados, cervezas, vinos. Sino también las herramientas con las que usas de los grandes cocteles. Y para mí el tema es Faina por Tours. La verdad es que son los reyes y los amos del tema de las herramientas de contenería en México. Resumen, nos ven nada más. ¿Qué producción, qué producción, qué nivel hay acá? Faina por Tours es un proyecto de herramientas de bar. De productos para centros de consumo. Principalmente yo lo veo como un foro abierto a la expresión de cualquier bartender. De cualquier gente que se quiera acercar a nosotros. Ahorita estamos en un proyecto de hacer cosas mexicanas. Ya no queremos importar. Difícilmente se le puede competir a ciertos países. Pero afortunadamente estamos haciendo el esfuerzo de hacer algo con Honda. Y creemos que México tiene Tokio, Japón y China. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Aquí tenemos un shaker calabrés. Que justamente se hace por Salvatore Calabrese. Tenemos un palicia. Vean nada más esta bailarina, color cobre, qué bonita. ¿Qué diferencia y qué distancia hay de esto que hay ahora? A lo que había en un inicio. Que sin que suene a burla, pero eran las del taponcito rojo. Pero era lo que había. Y con esas cosas del taponcito rojo que mucha gente hoy se burla. Pero con eso se empezó a quitar la gran industria que es ahora. Y ahora, bueno, a encontrarnos con este tipo de cosas tan finas, tan bien hechas. Aquí con mi señor de Pineapple Clubs. Sin duda, pues marca la diferencia, ¿no, Lalo? Ya saben, si quieren comprarse un buen equipo de barra, un buen equipo ahí como para servir sus tragos, búsquenme en Pineapple Clubs que también tiene cristalería. Muchas gracias, Israel. Gracias, hermano. Oigan, y también lo rico de venir a Barra México es probar nuevos productos. Al menos nuevos para mí, para mi paladar. Y estoy aquí con mi amiga Florencia, que me está presentando este mezcal sin pena. Me gusta, además, ¿sabes qué? Me gusta el nombre de los mezcales. Siempre tienen mucha onda. No, o sea, siempre es como ver quién le busca el nombre. Más chistoso, el nombre con más hondita. Y sin pena, creo que cumple sin duda a cabalidad todo este tema de los nombres. Qué rico está, ¿eh? De cuanto a sin pena surge el nombre justamente con los dueños, en unas carnitas asadas que tenían en Monterrey, se acercaban las mujeres y de repente les decían, vamos a probar este mezcal sin pena, comadre. Vamos, únete. Y ellas después de varias comidas empezaron a pedirles el sin pena y surgió de manera orgánica el nombre. Y como siempre dicen, el mezcal, a besitos. Oigan, una postal inmejorable para cerrar esta visita a Barra México, la bandera atrás mía. Y nada, la novena edición, la verdad es que se dice fácil, nueve años de Barra México. Y no es nada sencillo. La verdad es que he visto crecer mucho este proyecto. Pero sobre todo he visto mucho crecer a la industria de México y de Latinoamérica. Este evento no tendría nada de sentido sin nada de los expositores, sin nada de los bares, de las marcas que vienen y que lo hacen acá. La verdad que me deja sin palabras, me deja la verdad muy contento y muy feliz ver a todas las marcas, a todas las bartenders, a toda la industria. Y como cada vez somos una comunidad más grande. La verdad que si tú veniste Barra México, déjame aquí en la caja de comentarios cómo la pasaste, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que cambiarías, qué fue lo que le agregarías y listo. Nos vemos el próximo año, yo soy Israel Ara, esto es Bares y Cócteles y déjate una suscripción y nada, nos vemos como siempre digo, nos vemos acá hablando de bares, cócteles o como fue hoy, de la vida misma.